Hola, muy buenas a todos. El potasio es uno de los elementos en el olivo más importantes, no solo en el olivo, sino en la mayoría de cultivos, tanto para la producción como para el estado vital y de desarrollo de las plantas. En este caso, vamos a probar tres combinaciones de productos de los que fabricamos nosotros. Dos son nuevos, que os lo explicaré en este vídeo. Y una de las cosas que hacemos antes de, por supuesto, indicar la utilización de estos fertilizantes en campo, es probar y ver hasta qué nivel es su eficacia. Estamos haciendo las pruebas hoy en campo y os quiero comentar qué es lo que estamos haciendo y en los próximos días os comentaré cuáles han sido los resultados que hemos tenido. Encontramos en este olivar que llevamos recuperando un año aproximadamente. Esto es un olivar de la variedad picual, también tenemos arbequinos por ahí, en riego, tiene una dotación de agua de en torno a, creo que son 2.000 metros cúbicos por hectárea, así tiene una dotación buena. Esta finca es la que os enseñé, que la estábamos realizando las cruces, como de ahí va los cortes de vida y demás. Los cortes de vida no son cortes para elevar la cruz. Aquí lo que estamos haciendo, esto es un marco 8x6 y de regadío, como os decía. Esto está sobre un suelo, que es un suelo ligeramente ácido, tiene un pH de en torno a 6,2 o 6,3 más o menos, donde presenta niveles bajos de calcio y potasio, básicamente por esa condición de pH ácido que tiene este suelo. Como veis, la cosecha está bastante bien, están los olivos, se han recuperado muchísimo, tiene buenos crecimientos vegetativos y la analítica foliar que hicimos en julio, pues indica una leve deficiencia de potasio y hemos elegido esta finca para hacer estas pruebas por dos razones. Una, porque tiene riego, hoy estamos a 28 de agosto del 25, aquí no ha llovido y por tanto si queremos hacer un tratamiento pronto y evaluar su eficacia, tiene que ser una finca de riego. Entonces la finca con mayor dotación de riego que tengo, de todas las que gestiono, es esta, por tanto no hemos venido hasta aquí. Además coincide con que tiene una leve deficiencia de potasio, uno de los productos que vamos a utilizar en esta prueba es el producto que hemos diseñado que se llama GM Potasio 30, que es un potasio con ácidos monocarboxílicos con un 30% de riqueza en óxidos de potasio. Entonces, aquí se ha diseñado el experimento en tres bloques, este es el bloque 2, porque estáis viendo las dos rayitas en el olivo, y lo que se va a hacer es lo siguiente, en el primer bloque lo que vamos a tratar es con la dosis de, en el cuba de 2000 litros, dosis de una garrafa de compra, una de boro, una de corrector y una garrafa de 20 litros de GM Potasio 30. Este que es el bloque número 2, lo vamos a tratar exclusivamente con el producto GM Calcio 7, para ver por un lado la eficacia que tiene frente al invierno en la dureza de las paredes celulares y por otro lado para ver también los incrementos de calcio que tiene la aplicación de este producto, principalmente para olivo en zonas ácidas como en la que estamos, y también pues para otro tipo de cultivo, lo probaremos más adelante, como por ejemplo el almendro y el pistacho, que tienen unos requerimientos altos tanto de magnesio como de calcio. Luego el tercer bloque, que lo haremos más para abajo, se va a utilizar con exclusivamente GM Potasio 30, donde vamos a ver expresamente cuál es el incremento de valores de potasio que tiene la hoja en olivos que se han tratado y en olivos que no están tratados, ¿vale? Y también en olivos vamos a hacer, lo que estamos haciendo hoy por ejemplo es tratar, que estamos tratando en la parte alta, estamos tratando en el bloque 1 y lo que vamos a hacer es analítica de hoja hoy y analítica de hoja cada 7 días, para ver cómo incrementa los valores en hoja, si es que lo incrementa. Además, en estas parcelas se van a tratar siempre con lo mismo, digamos en estas franjas de muestra, de tal manera que podamos evaluar cuál es la evolución del rendimiento entre, por ejemplo, estos olivos de aquí mismo, con los olivos de allí enfrente que van a estar sin tratar. De tal manera que veamos tanto la eficacia en la nutrición de estos productos, como la eficacia en la mejora del rendimiento. ¿Por qué? Porque al final los ácidos monocarboxílicos que se utilizan para la fabricación de tanto gm potasio 30 como gm calcio 7 son inductores de la lipogénesis, lo que viene a indicar pues que nos va a ayudar mucho pues a fabricar aceite en nuestras plantas o al menos eso es la idea con lo que se ha fabricado y lo que queremos hacer pues es comprobarlo en una de estas fincas, además en el momento que llueva la iremos comprobando en otras para tener mayor garantía de que la usabilidad de este producto nos determina la finalidad con la que lo queremos aplicar.